Son las 3 de la mañana, me dio hambre y me voy a hacer un antojo de madrugada Cosemos las papas en agua Le damos una machacada Queso parmesano Queso gouda Blue cheese Crema Mantequilla Freímos romero fresco en aceite de oliva Y le echamos el aceitito infusionado de romero Sal Y pimienta Y listo, que quede así medio rusticón Tomahawk Pura sal Y va al grill ¡Qué chile! Lo pasamos a un sartén con mantequilla, ajo y romero Lo vamos menjurceando con la mantequillita, el romero y el ajo Con el menjurje que quedó aquí echamos champiñones Crema Caldo de res Sal Y pimienta Va para afuera Lo separamos del hueso Inflatamos la carne El puré de papa Y le dejamos caer nuestro menjurjito de champiñones Y así quedó el antojito de madrugada ¡Gracias! Sal